¡Suscríbete! 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 Barl y Zoome están esperando en la salida a oeste Pero antes podría volver al este para ver cómo se ha recuperado Canto Llano del ataque También puedo explorar esto un poco más ¡Suscríbete! Parece otro despacho ¡Qué mal! No se abrirá hasta que Gaia restablezca el acceso ¿Para qué es este espacio? Estos habrían sido los dormitorios de los operarios del centro de control ¿Aloy? Ya has visitado todas las salas accesibles de la instalación ¿Seguro? Sí Creo que es mejor por aquí Tú primero, Aloy Tengo que dirigirme al oeste Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla Mientras vosotros quedaos aquí, Gaia os ayudará a poneros al día No estoy intentando excluiros Será un entrenamiento, algo así En realidad, vuelvo al este, a Porerend, para traerlo Escucha, los aliados, los amigos, pueden ayudar Ahora tenemos dónde quedarnos Y como dijiste, tenemos a Gaia Nos enseñará Todo irá bien Bien Llévate estos Uno para usarlo Y otro de repuesto Ya que estás, ve a Cantoyano y busca a Milu Que le diga a Talana que sé cómo cruzar las montañas De acuerdo ¿Vas a ir con él? No Después de lo que pasó en la cueva Me quedaré un tiempo aquí Aún me queda mucho por aprender Para cuando vuelvas por aquí Quizá tenga un par de cosas que enseñarte Estoy deseándolo ¿Cuándo regresarás? No estoy segura Pero con suerte volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia Ten cuidado ahí fuera Incluso en Cantoyano hemos oído lo mucho que los Tenak están sufriendo por las tormentas Las máquinas y ahora regala No os preocupéis por mí Estaré bien Buena caza, Aloy Las tierras de los clanes Tenak En alguna parte nos esperan tres subfunciones de Gaia Y a saber qué más Tú, deja que te echen la hoja No deberías dejar pasar esta hoja No parece que sean rebeldes Lo mejor si les sigo el rastro, averigo hacia dónde van Es posible que mi fo... Me permita seguirles el rastro a los jinetes ¿A dónde te crees que vas, extranjera? ¿Tienes a comprar? ¿Tienes a comprar? ¿A dónde van, Min aftertles? ¿Me da viajar? ¿No sólo de richness de un niño habilidad? ¿E si ya tienes grabando el área de la Twitch de Cửal? ¿Tienes que darlele a un niño al significantemente? ¿Te haas de34 o un hogar de más Beán? Tiene la verdad Que tengas Gregor ¡Sus карçe! Chau Decidur ¡Sus cajo ahí tenemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no, cederá su puesto a quien no vacile. ¿No es una vida un tanto cruel? Como el desierto. Te ayudaré a cazar las máquinas de los retiles. Será mejor que no lo hagas por tu cuenta. Parece que tu aldea te necesita. Me cae bien. Esta forastera es de las mías. Partamos ahora o quedemos en el puesto que tenemos al sureste. Antes tengo un asunto que tratar. Ve tú primero. Te esperaré en el cañón tanto como pueda. Pues que los diez os protejan. Esperaré a que volváis para informar a la capital. Sí, como quieras. Creo que no me han dado en partes vitales. Y ahora el dolor. No será para no ir aquí. El tablero está preparado para quien quiera jugar a asalto. ¿Habéis visto esa pirueta? Forastera. Anda asfalta de suministro. Otra vez, señor. No. Mi mercancía no se moverá de aquí. No. No. ¡No! 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 Ya puedo sacotear colmillucos y montar sobre ellos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Alguien se ha perdido en el desierto? ¿Qué es lo que los del Este dicen que hacemos? ¡Ah, sí! Aquí bebemos sangre, ¿verdad? Deberíamos bebernos la tira. Inténtalo. ¿Me desafías? Menos lumbre, Josec. No quieras probar suerte con la guerrera que venció al campeón de regala. No tenemos nada que tratar contigo. Ya nos hemos divertido. El camino está ahí. Esas máquinas eran de regala. Pero no me parecéis disidentes. ¿Quiénes sois? ¿Y esas monturas? Aquí, si quieres algo, compites por ello. Si eres la primera en cruzar la meta, responderé a tus preguntas. Alony, ¿tienes montura? No hay plazas. Oh, vaya. Acaba de quedar una disponible. Muy bien. ¿Las reglas? No mueras. Esto va a estar bien. Calle a ti, Pika. Por aquí, carne fresca. Vamos a por tu montura. Veo que llevas un arco. Bien. Lo necesitarás si quieres vencer. ¿Contra otros rivales? O tú o ellos. Nosotros siempre lo damos todo en ese circuito. Sí, vale la pena. Puedes hacer una carrera de prueba. Avísame cuando quieras competir. Voy a practicar. Si la necesitas. No me competitors. Es que tal. Yo... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Lista para correr? ¡Cuando tú quieras! Nos vemos al otro lado. ¡Venga! ¡Nos vamos! ¿Qué tal eso? ¡Sorpresa! 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 ¿Creen que puedes esquivar mis pies? ¡Te vengo! ¡Puedo cambiar! ¡Parece que esta carrera no la ganarás! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Me olvides que te crezco! ¡Me tengo! ¡Lo logré! ¡Suscríbete al canal! Toma, tu premio por ganar la carrera. Enhorabuena. ¿Me debes algunas respuestas? Soy Ata. ¿Qué? ¿Cómo conseguimos las monturas? Casi todos éramos rebeldes. Nos unimos al ejército de Regala pensando que iríamos a la guerra contra los Karya. En vez de eso, Regala masacró sin piedad a los nuestros en luz valdía. Cuando volvimos al campamento nos largamos con nuestras monturas sin mirar atrás. Corremos por las tierras de los clanes. Decidimos que estamos mejor solos. Sin jefes, sin reglas. Solo nuestras monturas y el sabor de la sangre. Supongo que no suena muy mal. ¿Dónde está vuestro amigo? El de la máscara. No ha competido. Él cedió su puesto por ti. Y fue buena idea. ¿Y por qué dices eso? Nunca ha perdido una carrera. No habrías conseguido respuestas enfrentándote a él. Puede. Hux va a montar una carrera en el extremo más alejado de las tierras bajas, junto a la playa. Si vas por allí, tal vez puedas participar. Si estoy por la zona, lo pensaré. ¿Has venido a competir? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!